Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a las clases de karate 2, Kenchocan, Chile, en este día, lunes 25 de enero. Vamos a arreglar un poquito ahí, ahí estamos. Así que aquí estamos, esperando que se conecten todos a las clases. Estamos muy contentos de poder estar llegando a diferentes lugares de Chile. Hemos recibido saludos también de otros países, así que eso nos pone muy contentos de poder estar trabajando a través del Ministerio del Deporte, permitiendo lo que es la práctica del karate. Hoy en día, hoy en día, vamos a trabajar lo que hemos venido trabajando en las clases pasadas, que son pequeñas secciones de algunas series que se llaman Kata, como el Daiichi, el Daini, el Saifa, Seiyun Chin, Shichosin Sanceru, pequeñas partes o series de esos Kata, y trataremos de llegar a completar hoy día nuevamente de tomar la práctica de la primera serie básica o llamada Gengisei Daiichi. Así que bienvenido, acuérdense que siempre partimos con nuestro calentamiento. Agradecido a todos y a todos los que están en el chat, acuérdense que pueden preguntar cualquier cosa por ahí, yo todavía voy a responder. Acuérdense que yo los veo, ustedes me ven a mí, así que el mejor modo es poder estar ahí, estar en contacto con ustedes. Ahí tenemos saludos, Milati Gutiérrez, saludos desde Radal. Fantástico que esté llegando la señal ahí también, ¿cierto? Desde Radal, este es del sur de Chile. Así que bien, empezaremos a la clase como siempre, dejando de lado todo lo que traemos del día, ¿cierto? De la vida que llevamos y nos enfocamos exclusivamente a través de nuestro cuerpo, para calmar nuestra mente, nuestras emociones y dedicarnos a la práctica del terapia. Saludos también para Ernesto Morán Sandoval desde Temuco. Saludos Ernesto, hermosa ciudad Temuco. Me gusta ir de vacaciones siempre por esa zona, muy al interior de Cusco, a unos lugares muy bonitos por ahí, Lago Bolí, con el sur del Lago Norte del Caburgo. Así que, hermosa región de la Araucanía. Así que bien, como siempre, cubriendo cualquier consulta a ustedes por el chat y vamos a iniciar la clase como siempre, con el calentamiento que preparamos nuestro cuerpo, como dije antes, dejamos de lado un poco todas las tensiones y preocupaciones que nos trae la vida cotidiana y nos enfocamos en este tiempito y en su casa, yo en la mía, para poder estudiar estas clases para el beneficio de ustedes y mío también, por supuesto. Así que es muy grato poder trabajar en este medio, que es que tenemos hoy día a disposición para llegar a todos los lugares que sea posible. Bien, vamos a comenzar inmediatamente, ¿cierto? Con los pies separados. Ojalá ustedes estén a pie descalzo también, si no pueden, ¿cierto? Bueno, con zapatillas y todo eso, porque el calentamiento muevemos desde los dedos a los pies, acuérdense, hasta llegar al cuello. Así que si pueden trabajar a pie descalzo y tienen un piso acorde, sería como lo ideal. Saludos a Quinchincán de Portobaras. Saludos allá. Otra hermosa ciudad del sur de Chile. He estado varias veces por ahí. Muy lindo ese lugar también. Saludos a Damastorga. Dati Tocantarate. Saludos para ti también. Saludos a Dati Tocantarate. Dato y Dojo Chile. Damastorga refleto. Ahí integrándose también a la práctica caractita. Lo bueno de esto de estar aquí con ustedes en línea es que esto es completamente abierto. Lo pueden practicar los que practican, los que no practican, los que pertenecen a otras líneas, a otro estilo. absolutamente libre la práctica y gratis para ustedes, así que contento de poder estar aquí interviniendo de independencia me dice ahí en Santiago Santiago Independencia, fantástico me alegra mucho eso voy a poner los letros a esta altura ya eso es saludo del doyo a Camine Rancagua perfecto, que el chistán a Camine a Rancagua, saludos para ustedes también me agrada tenerlo a todos acá hoy en día, bien pues vamos a comenzar este repito lo que vamos a hacer vamos a retomar lo que un poco hicimos la clase pasada y vamos a tratar de enfocarnos en terminar bien la primera serie básica que se llama Ligisaitaichi donde están todos los elementos básicos ¿cierto? bien constituidos bien entregados bien desarrollados así que para todos ustedes Luis Piri Sánchez cobra acá y coge acá y dice ahí no se van de eso bueno empezamos el calentamiento y saludo de nuevo a Luis Piri Sánchez Piri Sánchez bien entonces las manos en la cintura comenzamos a levantar los cantos hacia dentro y afuera punta de pies y giramos atrás punta de pies y nos paramos los talones 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 4 doblamos los deditos contra el piso ahora ¿cierto? y aquí le damos un movimiento más que el cuarto hacia frente hacemos 3, 4 bien estirada la rodilla la pierna alta y estamos trabajando la parte baja de la pierna ¿cierto? tobillo formando metatarso y trabajando también un poco los gemelos que los vamos a sentir ahí ahora flexión de dedos contra el piso bien flexible en los dedos y los que están a pie de escaso pueden agarrar el piso y comenzamos a caminar al frente agarrando 5, 5, 5 5, 5 ¿cierto? usando los deditos para avanzar paramos y nos vamos al tobillo arriba y abajo ¿cierto? giramos a la derecha y a la izquierda y cambio los dos pies arriba y abajo derecha izquierda y vamos a las rodillas es súper importante este calentamiento calisteria que se llama porque prevale el cuerpo para poder avanzar en movimientos más explosivos más rápidos rodillas ahora ambos lados bien calones juntos musubi dachi me dejo caer abriendo rodillas y insisto dos veces abajo eso voy rotando el aire también al caer repitiendo una más la última y me quedo abajo con la rodilla abierta y voy a hacer giros hacia adentro en esa forma tengo que pararme y bajar pararme y bajar ahora hacia afuera lo mismo abriendo bien las rodillas hacia afuera me ayudo con los brazos y vuelvo para arriba ahora levanto las rodillas se levo y ahora girando hacia afuera voy tocando lo más afuera posible las rodillas sacando ahora hacia adentro bien separamos las piernas y vamos a estirar ahora dos posiciones claras con la planta bien apoyada bien girado uno y ahora levanto el talón dos y agrego brazos tres tirando todo ahí y cambio uno dos tres y repito uno dos bien girar la pierna tres cambio uno dos tres y cambiamos va a sentar nuestro talón ahí mirando al frente aquí voy a aprovechar de dejarme caer cierto ahí cargando el muslo llegarlo más abajo bien vamos arriba planta ver estiro lo que más pueda al lado estiro nuestro lado cambio cambio ahora apoya las manos en el piso y vuelvo a estirar al lado lo que más pueda al lado chico dache esta posición con los antebrazos llevo la rodilla atrás uno fuerte suelto dos jugando aire suelto el perpino tres cuatro cinco y ahora giro aquí en el lugar un dos un 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 y vamos arriba cortamos las piernas y vamos a levantar un poquito bien suelto bien liado siguen ustedes arriba importante no levantar la planta del pie de base siempre esa planta bien apoyada giro hacia afuera ahora la pierna bien amplia la punta del pie bien estirada hacia adelante elevando eso es sigan no levantar la planta estirada la pierna que no se fleste la rodilla bien hacia adentro ahora voy a tocar en diagonal ahí ahí acá sigan ustedes pierna bien estirada repito sin levantar la planta del pie y paramos vamos a esta posición chico dachi y ahora respiro y bota fíjate y bota bota girando hombro y cabeza no perder la posición sin doblar los brazos y vamos al frente adelante uno atrás dos uno atrás dos uno dos y suelto ahora ya brazo estirado arriba arriba manos abiertas ahora todo es flexible ok bajamos atrás al lado atrás muy flexibles hay que sentir el tronco liviano nada apretado bien quebramos el rellador botando el aire aquí bien como aguacho yo te digo bien junto un poquito van los pies ahí con sanchindachi giro y lanzo otro lado giro y lanzo siempre mirando al frente vamos uno dos tres cuatro cinco seis eso es el mismo movimiento lo vamos a hacer hacia abajo hacia el piso vamos a parar un poquito para las piernas que es como si levantaran un chico en realidad no es como es levantar un chico y hacemos el mismo movimiento pero vamos a tocar abajo con las dos manos se va cambiando la mano que va adelante derecha a nuestra vuelta izquierda ya botando el aire abajo uno dos tres cuatro cinco seis giramos atrás acá bien suelto aquí es importante que gire el pie y la verdad eso va en la altura de los hombros aprovechando el vuelo va a girar eso es paramos brazos al frente giramos brazos adelante atrás hacia afuera aquí los brazos van hacia los lados hacia adentro ahora junta y abre el pecho aquí adelante bien claro bien ahora la bala eso es paramos y viene un pequeño ejercicio de coordinación y de equilibrio a la vez vamos a trabajar en conjunto la coordinación y el equilibrio bien primero bien separadas el brazo derecho arriba al izquierdo al frente el derecho va a ir para adelante y el izquierdo para atrás y me voy a parar en un pie en este caso el pie izquierdo voy a hacer uno dos tres cuatro cinco ahora cambio el brazo y el izquierdo cae para adelante y el derecho para atrás y me paro en el pie derecho uno dos tres cuatro cinco y repito al otro lado uno dos tres cuatro cinco y cambio al otro lado uno dos tres cuatro cinco tramos eso es tomo ambas muñecas y giro adelante mis muñecas uno dos tres cuatro cinco eso codos ahora arriba y abajo flexión la articulación le coloco una base y lo giro por un lado lo giro para el otro importante cambio de brazo no flexar la muñeca giro muñeca plana estirar hombros miro al lado que estoy estirando dos tres cuatro cinco seis muevo hombros adelante y atrás ¿sí? adelante y atrás eso sacudo los brazos un poquitito ahí Sebastián Roboleo va y se podría pasar el mundial de dos manos mejor del ministerio de muerte después el valor de los manos se ha estado transmitiendo en directo a través del ministerio del deporte así que es cosa de haberse conectado nomás han publicitado se ha dicho eso ¿no? ayer se se dio al ser dado todos los partidos configurados chiles con los manos a través del ministerio del deporte así que ahí estamos un poco atrasados bien puños cerrados y soltamos muñecas al lado importante que la muñeca esté suelta liviana ¿eh? doble arriba portante la moción firme abajo doble al frente doble bien cuello ahora atrás y adelante al lado quiebre gire gire al otro lado bien y paramos soltamos un puntito y vamos de lleno entonces a trabajar esta serie la primera parte de la primera serie básica que se llama aquí hay que ser bien riguroso en la estructura del estilo que estamos practicando este estilo que se llama go duro suave o flexible en la combinación de estos dos principios estas dos formas lo duro y lo flexible o lo duro y lo suave o lo fuerte y lo suave ¿cómo trataremos de interpretar eso? el estilo tiene su característica y vamos a desfocarnos al máximo en nuestras características como señal no hay que ser siempre duro no hay que ser siempre suave hay que ir moviéndose entre lo duro lo flexible entre lo fuerte lo flexible ¿cierto? moviéndose de esa forma que no se vea un un karate robotizado ¿ya? entonces la primera parte trabajamos una defensa dos defensas y un golpe en dos en tres posiciones vamos a girar a la voy a girar a mi izquierda voy a bloquear Sanchin arriba aquí o que o yo dar o que ese uno aquí avanza un semicírculo y pego indirectamente arriba dos y aquí bajo en la posición con la parte y defiendo abajo tres la cabeza que esté bien girada voy al otro lado a defender ahora uno avanzo dos retrocedo tres guarde defiendo y voy a tratar de hacerlo todo en una sincronía cada serie uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres ¿ya? vayan repitiendo a ustedes esa sincronía esa serie hacia los dos lados bien clara bien definida go al final cuando terminan los movimientos es go ahí tenso un poquitito ¿cierto? tenso un poquito afín un poquito de fuerza yo para moverse ¿ya? entonces ahora lo hacemos en un solo número por cada lado vamos a colocar un número completo y voy uno dos uno dos sigan ustedes trabajando eso esas dos vueltas que se repiten a los dos lados desarrollando bien las posiciones Sanchini Chico Dachi la defensa zona alta ¿cierto? Yodano que hay golpe son ayudan zona alta y la defensa abajo Jare o que o que da maraje ¿eh? la repiten y paramos eso es ahora la la parte central de esta serie está compuesta por una serie completa que se defiende con Yoku que se patea Maigeri Kodo Uraken Harao que y Yakosuki Achibarai y Chutoke es una serie completa que la vamos a ejecutar por los dos lados bien yo voy a girar con mi pie izquierdo hacia atrás y voy a marcar aquí el Yoku Un bien derecha la espalda ahora bateo vuelve Senkup Sodachi Kodo Uraken Harao que y Yakosuki Parre Chutou que Puyo salvado atrás ¿estamos claro? ahora voy a avanzar hacia allá por la izquierda izquierda al frente y defiende la izquierda y aquí voy a patear por la derecha uno dos tres cuatro cinco seis en Kodachi posición final para el Chutoke ya entonces la primera voy a girar hacia atrás por mi lado izquierdo y voy a bloquear uno y sigo ahora voy a avanzar con mi izquierda allá y voy a variar por la derecha dos golpeo al lado eso lo vamos repitiendo a los dos lados cuando yo giro la ribera hacia atrás voy a estar bloqueando con mi derecha yo con Kodo y otro con Kodo cuando timideza primera serie aquí voy a avanzar voy a bloquear con mi izquierda ahí estamos trabajando los dos lados de esta serie el grito en esta serie va aquí cuando veo el diálogo grito y ustedes han practicado máxima la mano sale de ahí donde está a cortar atrás ya con toda la cancha ¿eh? como si su brazo fuera una espada hacia atrás bien ahora hacemos completa la serie ¿ya? completita giro atrás eso es repítanlo ustedes siganla trabajando a los dos lados a los dos lados posiciones que usamos Sanchin siempre bien derechito ¿eh? los chuey con los lados los muy derechos ¿eh? Sanchin 6 cursos en la caída en Cosechin en la deza parte repítanlo a los dos lados trabajenlo bien acuérdense yo con que o sobre todo que la muñeca plana a la altura del hombro un poquito el codo adentro en este momento trae ¿verdad? trae pero no se pega al cuerpo trabajenlo bien mailleri acuérdense con metatarsus ¿eh? mailleri con metatarsus codo chudan en la línea de la pierna chudan son a medio el codo adentro no arriba el huracan la zona alta suelta la muñeca pues pegado el cuerpo al aguque el remate el H baray no se levanta el pie del suelo ¿eh? siempre pegado al suelo ¿ya? trabajenlo olvídanlo porque ahí en la dedicación del detalle es donde estamos afinando el estilo ¿sí? bien siguen trabajando eso y vamos a trabajar ahora otra parte del canal mientras yo hablo ustedes pueden seguir practicando lo que estábamos haciendo vamos a enfocarnos en el final en el final de esta serie ¿ya? que básicamente ya tiene esto esta serie que estamos trabajando pero también tiene un final ¿ya? y el final termina de la siguiente manera paramos ahora de la siguiente manera voy a quedar con mi brazo izquierdo al frente ¿eh? eso y voy a ir hacia atrás a la posición C C S sigan dejando la mano ahí y ahora tiren atrás esa mano esa mano quedó con la palma hacia abajo y la derecha con la palma hacia arriba y de ahí voy a golpear doble golpe al frente al centro de mi cuerpo ¿vi? al centro de mi cuerpo después voy a juntar los pies paralelos voy a ir a la posición atrás y mis brazos van a girar y repito ese movimiento ¿eh? al llegar a tratar los brazos acá la derecha está con la palma hacia abajo la izquierda con la palma hacia arriba y de ahí golpeo y se termina al frente ¿eh? dentro de las características del estilo de esta línea la única serie completa básica del ser de Ichi es la que termina adelante todas las demás terminan hacia atrás ¿eh? entonces estoy aquí sin mover la mano voy atrás tiro golpeo doble al centro ¿quí? entre puño y puño unos dos puños y separación ahora si es paralelo vuelvo atrás giro y vuelvo a pegar ¿eh? y de ahí voy al frente y termino esa parte ¿bien? ahí la estamos haciendo lentita ¿verdad? ahora ahora la voy a hacer un poco más rápido giro atrás pego junto giro pego voy al frente y termino ¿bien? entonces ya lo dimos como una continuidad ¿verdad? al movimiento entonces le vamos a colocar el número ahora uno dos tres busco la mano derecha sobre la izquierda abro la mano y termino esa parte ¿bien? repetimos entonces este último un pedacito estoy aquí voy atrás uno junto cambio dos busco el frente y termino adelante ¿bien? bien sigan practicando esa parte ustedes Carlos Carlos García Huidouro Riu Panin saludos para ti Carlos García justo estoy acá en la clase mirando la clase o haciendo la clase haciendo esa serie ya podemos ahora empezar a juntar todas estas partes y transformarla en una serie completa que se llama Yekisai Taiti como estamos practicando Goyo Riu usted si practica en nuestro estilo no importa pero si lo que importa es que traten de hacer la forma del estilo que estamos tratando es como si yo me fuera a estudiar Kito Riu y tratar de adaptar y poner Rigo Riu ahí enredado con el Chito Riu no si voy a aprender Chito Riu yo me enfongo a todas las características técnicas de ese estilo lo mismo si voy a hacer Chotokan Guado lo que sea ya así que bien Alejandro Viana saludos para ti Alejandro tremendo músico de la zona Pablo Ortiz Cobra Kai saludos nuevamente Pablo Ortiz entonces los que practican nuestro estilo traten de pescar este estilo de aprenderlo de conocerlo de conocerlo de nosotros como profesor de Galate hemos tenido una una facilidad cuando practicamos el estilo si queremos conocer otro estilo tenemos que aprender las características de ese otro estilo así que eso es muy bueno y así como tenemos muchos amigos conocidos profesores senseis directores que son de otras escuelas de otro estilo con los cuales nosotros a veces nos hemos juntado para conocer ese otro estilo para ver de qué se trata cómo se hace cuáles son las diferencias pero evidentemente uno investiga el estilo que es más le acomode entonces nos vamos con la serie completa esta serie completa se llama Inisai Daichi o primera serie básica que aparece en las posiciones de Sanchina y Kodachi el Chin Kodachi las defensas Yodan los golpes Yako los Yoku los Mayeri los Koro el Chutou Chutou perdón Chutou golpe lateral así que tiene de todo es muy variada y tiene una secuencia que es izquierda derecha el frente cierto hacia atrás y después gira y vuelve al centro nuevamente así que ustedes van a ir siguiendo para que la hagamos bien y la hagamos completa ahora la hacemos con salud como y todo ya ¿Ven? Gei Sai Daichi primera serie básica manos abiertas se separan los talones y respiro moderadamente buscando concentración ¿Ven? es una preparación para empezar y viene la cuenta para que ustedes me sigan girando a la izquierda primero 1 derecha 2 izquierda al frente 3 izquierda derecha ahora viene la serie 4 izquierda 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 derecha 5 pegó a la derecha avanza a la izquierda son todos izquierda 6 y viene a la serie con el lado derecha ahora 7 giro y el final que me quita 8 9 y termino en frente que me quita a la derecha se fijan que ya los movimientos los practicamos así se nos tiene que hacer mucho más fácil tomar la serie completa y trabajarla la vamos a repetir acuérdense que yo estoy de frente a ustedes este es mi lado izquierdo allá aparece el revés entonces yo voy diciendo a que lado vamos girando bien saludamos ahí respiramos tiene el ataque del lado y defiende uno dos tres izquierda adelante derecha adelante serie por la izquierda cuatro listo cinco avanza a la izquierda seis patea a la derecha barre final izquierda atrás busco el frente y termino la serie eso una buena señal del manejo de la técnica es que yo no puedo terminar agitado ni jadeando significa que perdí el ritmo de la respiración la respiración debe fluir constantemente forma normal en relación al movimiento que voy haciendo pero no terminar ahogado vamos una vez más bien vamos una vez más cierto trabajamos el que hay o el grito cierto que hay esta salida del espíritu cierto en forma de sonido hacia afuera ustedes van jugando los que ya practican el karate ya conocen este asunto los que no pueden jugar con algunos sonidos yo siempre les recomiendo que jueguen con el IA IA fuerte si lo van juntando no muy largo los gritos son disparos IA EI HI ustedes juegan con la forma de poder sacar ese grito ya vamos con la serie completa de los 20 vacuense de la respiración exaida ichi ven respiramos como ayuda la concentración giro a la izquierda 1 derecha izquierda adelante izquierda barre avance izquierda patea derecha atrás izquierda atrás tranquilo aquí voy a frente y termino bien eso es bien bien tarea para la semana trabájenla desarrollenla posiciones direcha posiciones direcha sanchin eiko sanchindachi derechito chico dachi lo mismo desde el otro lado después la serie al frente parte por la izquierda izquierda adelante derecha adelante ahí están usando sanchin después de la primera batalla caemos al sen kupso dachi ¿bien? al sen kupso dachi esta posición ¿bien? ahí se hace la serie completa chivarae eiko sanchindachi al ancho de las caderas golpe a la altura del cuello y el puño bien cerrado atrás ¿bien? eso se hace a los dos lados y sec kupso dachi con el final ¿cierto? y le pido al frente eso es soltamos trabajenlo son técnicas simples pero la secuencia completa es muy bonita es muy hermosa tiene ritmos diferentes tiene técnicas diferentes las cuales yo las debo practicar ir adentrándome cada vez más en esto que me está mostrando la práctica ¿eh? y una de las primeras cosas que se habrá de cuenta de ustedes es la energía que empiezan a desplegar a medida que están haciendo o repitiendo esta serie y como se empieza a calmar esto ¿eh? de tensiones de preocupaciones de frustraciones de ideas de diálogo una serie de cosas esto empieza a bajar y a caer así que bien vamos a soltar un poquitito tiramos aquí ahí acá allá abajo abajo planta 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 rodillas atrás rodillas atrás rodillas columna columna giramos eso soltamos el lado derecho el izquierdo el lado derecho hacia abajo hacia abajo hombros adelante y atrás bien claro eso 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 Anita Pacheco Lagos qué bueno que estés siguiéndonos bueno apareciste justo al final pero desde la próxima clase seguiremos trabajando esto bien suelto hombros adelante y atrás cuello 90 adelante algo de un lado sacudimos las manos doblamos nuevamente los pies eso bueno grande se trabaja bien descalzo así que si pueden hacerlo fantástico y tratar de recibir todos los beneficios que significa trabajar bien descalzo hay un un video muy interesante si lo pueden ver en youtube cierto que está que son los beneficios de andar descalzo caminar descalzo en el prado en la arena en la tierra así se lo pueden leerlo y pueden empezar un poco a entender por qué trabajamos descalzo bien pues nos vemos el viernes a la misma hora aquí mismo muchas gracias a todos los que están en el chat a los que estuvieron a los que estarán a los que estaron ahora último Anitta Pacheco así que bien pues ah estuvo toda la clase fantástico Anitta la felicito que bueno así que nos vemos el viernes saludos a todos tomen agüita ahora una duchita ahí cierto sería el indicado y ahí chumba el primer impacto el beneficio de una buena práctica cuídense sobre todo cuídense mascarilla gel lavado de manos distancia así que bien nos vemos un agrado